Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, Tatiana Clopsier afirmó que no hay pleito en el equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sino una relación súper cordial y de apoyo constante, y que nada tuvo que ver ella con el nombramiento de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. Muchas cosas tienen que quedar claras en la mente de todos, y una de ellas es que el gobierno no empieza hasta el 1 de diciembre, que Andrés Manuel no será responsable de lo que sucede en este país hasta el 1 de diciembre, o después del 1 de diciembre, expresó. En declaraciones AMVS, admitió que a veces hay desgastes innecesarios, sin embargo, manifestó que en el equipo trabajan de manera cordial. No hay pleito, ¿quién quiere marcar un pleito donde no hay? Hay una relación súper cordial, una relación en la que nos apoyamos constantemente, y no creo que exista ninguna situación en donde puedan generar o pensar que alguien está discutiendo, peleando, lo que no se tiene que pelar ni discutir, mencionó. Hay un gabinete nombrado, en el equipo del gabinete nos apoyamos constantemente. Los apoyamos, trabajamos información, estamos viendo cómo empujamos lo que tiene que empujarse, coordinando las tareas de lo que viene en la consulta que inicia el 7 de agosto. El gusto que quieren tener, quienes quieren pensar que hay pleito, no lo van a encontrar, porque no lo hay. Sobre nombramiento de Manuel Bartlett en entrevista con Luis Cárdenas, Cló, Sier mencionó que ella no fue consultada para el nombramiento de Manuel Bartlett ni tampoco tendría por qué hacerlo López Obrador. Planteó que por qué el virtual presidente electo López Obrador tendría que consultarla sobre el nombramiento de Bartlett en la CFE. Lo que sé hacer con respecto a la CFE es prender y apagar la luz en mi casa, punto. Ni bajar la pastilla se, es una situación, explicó, que se consulta con técnicos. Dijo que López Obrador tiene claridad a donde quiere llevar todo el tema de la energía en el país. Si con alguien lo debió haber consultado, lo pudo haber consultado, platicado, sería con la propia Rocío, nale, pero no veo por qué a mí. Tatiana Clóciere también se refirió a los tuits que ha publicado su hermano Manuel, quien en la red social ha criticado el nombramiento de Bartlett. Tenemos un concepto equivocado, ayer vi un tuit de mi hermano que ponía una definición de Chairo, y alguien le dice así también le dice a su hermana. Pues yo no me siento ni llamada ni ofendida. Y aclaró que este tema lo tratará en privado con su hermano ahora que lo visite, pero de ninguna manera es para distanciarse de él. Mi marido hace muchos años votó distinto a mí, y no me voy a pelear con él, pues es su voto, explicó. El Universal, Rdlmb 31 de julio de 18 calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.